El Sistema de Evaluación para el Desarrollo Profesional, conocido por la sigla SETPRO, es una iniciativa fundamental del piloto de la reforma del servicio público del gobierno de Puerto Rico. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿en qué consiste este sistema de evaluación y por qué me debe interesar este proceso? El SETPRO es una evaluación basada en destrezas, diseñada a partir de prácticas líderes para identificar en el empleado el nivel de manejo y conocimiento de una destreza y las brechas existentes. El ciclo de evaluación tiene como objetivo mejorar las destrezas que poseen los empleados que forman parte del piloto una vez se identifiquen las brechas de conocimiento existentes a través de un plan de desarrollo profesional. El nuevo proceso y sistema de evaluación para el desarrollo profesional trae grandes beneficios para todos. Empleados. Permitirá entender mejor las áreas en que pueden mejorar y adquirir conocimiento útil y práctico para realizar sus tareas. A su vez, se identificarán las oportunidades de adiestramiento para que los servidores públicos tengan la posibilidad de ampliar sus habilidades y desarrollarse profesionalmente dentro de la agencia o en el resto del gobierno. Supervisores. Permitirá entender cuáles son las áreas de conocimiento necesarias e importantes para adiestrar, desarrollar y apoyar a los empleados a cerrar brechas de conocimientos y destrezas. Agencias o entidades gubernamentales. Proverá información para la toma de decisiones estratégicas sobre las áreas de inversión en capacitación dentro de las agencias. Gobierno de Puerto Rico. Creará un proceso objetivo y estandarizado para recopilar información en todo el gobierno, que permita realizar inversiones informadas sobre las brechas existentes en las destrezas del servidor público, delegar su implementación en las agencias y medir su impacto. Como empleado del piloto, recibirá una serie de recursos de apoyo, como videos cortos, guías de referencia, hojas explicativas y sesiones de puertas abiertas, para garantizar que cuenta con todas las herramientas para completar el proceso de evaluación de forma exitosa. El CETPRO es un proceso participativo que requiere el compromiso y apoyo de todos nosotros. Somos responsables de transformar el capital humano del gobierno de Puerto Rico. Está en nuestras manos aportar y contribuir a una iniciativa que impactará al futuro y creará un gobierno que provee servicios de excelencia y calidad.